Aplausos para los bailarines improvisados esta tarde. El público participa también con Los Catrachos. Honduras y su música. Cintura, cintura. Llévela, llévela. Llévela, llévela. Llévela, llévela. Díight, llévela. Llévela, llévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, eh, guatane y con su Punta, punta El público puede participar también, a la pista, a la pista bailar, eso Lleven su, lleven su pareja, eso Cadera, cadera Eso, la vueltecita, la vueltecita La vueltecita, la vueltecita Eso, moviendo la cinturita, cinturita La cintura, 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 la cintura ¿Sabe quién llegó? Los catrachos Y que viva en Honduras y su música